El aporte más importante de la Universidad San Buenaventura a la educación y sociedad colombiana es que ella nos brinda tanto para la vida universitaria como social, el acercamiento con Dios y su palabra, ya que esta es la base para una buena convivencia. También la educación en la Universidad San Buenaventura está orientada hacia la experiencia y la libertad, ya que el saber tiene un sentido práctico. Por otra parte, el pensamiento franciscano es más abierto, ya que está en continuo cambio con una visión hacia la actualidad. La Universidad San Buenaventura acoge la enseñanza de Juan Pablo II cuando dice que la Universidad Católica garantiza la forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad. Misión. La Universidad de San Buenaventura es una institución de educación superior que desarrolla y presta servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades de la sociedad. Afirma su identidad en la confluencia de tres dimensiones substanciales, su ser universitario, su ser católico y su ser franciscano. Misión. La Universidad de San Buenaventura, desde su mirada católica, franciscana del hombre, del mundo y de la ciencia, será una institución líder en la gestión del conocimiento, centrada en el desarrollo humano. En el año 2017 será una universidad reconocida en el país y en el ámbito internacional por su innovación pedagógica, su producción investigativa, su calidad científica, la pertinencia de sus programas de pregrado y posgrado, y por su impacto en los procesos de transformación social. Existen tres dimensiones sustanciales de la universidad, un ser universitario, un ser católico y un ser franciscano. El universitario se refiere a un compromiso que le permite a través del ejercicio del saber y del cultivo de la esencia, dignificar al hombre y construir a la construcción de una sociedad más justa, fraterna, digna y solidaria. El católico hace referencia hacia una persona más espiritual, que sea capaz de ayudar y comprender a los demás. El franciscano tiende a ser una persona sensible, con práctica del saber, orientada siempre al servicio de los demás y a la oración de la vida cotidiana y de la naturaleza. La bandera de la universidad contiene dos colores, naranja y negro. El negro simboliza rigidez, firmeza, seriedad, sobriedad, austeridad y elegancia. El naranja representa la fuerza, dinamismo, juventud, vigor y energía. El naranja representa la fuerza, dinamismo, juventud, vigor y energía. El naranja representa la fuerza, dinamismo, juventud, vigor y energía. El naranja representa la fuerza, dinamismo, juventud, vigor y energía. Gracias.